¡Hola inquietos! Mis queridísimas... ¡Brawrawrawrawrawrawrawr! Estamos aquí porque hemos venido y no nos salíamos, chavales. Y estamos en Among Us ... EN GOOLFIT!!! ¡Uh... ¡Hala! ¡Uh! Vamos a jugar un mapa que esta superchuo, chavales. Esta muy bien. ¡Vamos a ver quién gana esta batalla en GOOLFIT! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Uhh! Pero, mutearos, voy a hacer mis tareas. ¿Quién será el impostor? No hace falta que te mutees este, en este... ¡Ahhh, vale! Vale, tú sí, muteate, muteate... ¡Que no, que no! Sí, muteate, muteate, Asterix Cállate, cállate Que lo hemos pesado, que lo hemos pesado Estamos en la cafetería, chavales Mira, 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 tenemos ahí el botón de emergencia En la sala ¡Que no me peguen! Perdón, perdón Tenemos tareas para hacer, tenemos que hacer las tareas, chavales Es verdad, vale, voy a hacerlo, voy a hacerlo ¡Pfff! ¡Qué malo! ¡Qué malas tareas! Vale, 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 tenemos, ahora somos impostores Tenemos que meternos por la rejilla Por la ventilación ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Vale, vale, vale! Hemos salido en otro sitio ¿Dónde hemos salido? Estamos en... ¡En armería! No es escudos, ¿no? No, es weapons, es armas Ah, es verdad, es armería Oh, también porque soy muy guapo What? What the fuck? ¡Eh! Sí, claro, porque soy muy guapo Pobre cosita fea He cometido errores Y quiero enmendarlos Bastante guapos Vale, lo hago, lo hago ¡Hala, aquí está! ¡Está la tarea de los asteroides! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, que no llego! ¡Me lo ha pasado! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya está muy bien! ¡Ha mordido, que eres muy malo! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Tres horas después! ¡Tres horas después! ¡Eh, Timba! ¡Estamos del oxígeno! ¡Fíjate! ¡Eh! ¡Eh, en oxígeno! ¡Es verdad! Pues habrá que activarlo, ¿no? ¡Habrá que activarlo! ¡Claro que hay que activar el oxígeno! ¿Qué salto he pegado? ¡He pegado un salto! ¿Tú qué es? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me voy! ¡Cuidado, Timba! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! ¡Pero! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Toma! ¡Lo he hecho! ¡¿En serio?! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡No lo voy a decir! ¡No, ya lo he hecho, Víctor! ¡Hay que tirar la palanca! ¡Sí! ¡Hay que darle a la palanca! ¡Sí! ¡Si no, no lo ves! ¡Eh! ¡No! ¡¿Qué me ha pasado?! ¡Ha pasado! ¡No lo he hecho! 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 ¡No pasa nada! ¡No lo he hecho! ¡Venga, hasta luego! ¡Eh! ¡Que me ha tirado el Ryus! ¡Buena Ryus! ¡Buena Ryus! ¡Soy más malo que Ryus! ¡Tronco! Un montón de abuja y de matemáticas después! ¡Hola! ¡Puedo hacer un super tiro! ¡Tima, tima, tima! ¡Oye! ¿Qué comunicaciones que se hace? ¿Eso las cámaras? Comunicarse Yo llego al infierno y veo esto ¡No! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Wifi! ¡La radio! ¡Es el wifi! ¡Claro, claro! ¡La radio! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡No he saltado! ¡Voy a hacer un mega tiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo sí que he hecho un mega tiro! ¡No! ¡Oh, no! ¡Pistol! ¡Oh, no! ¡Qué ha hecho mejor que yo! ¡Qué ha hecho mejor que yo! ¡Qué ha hecho mejor que yo! ¡El pringao! ¡Imposible! ¡No! ¡Yo hay un 3! ¡No! 16 días ya nos de paranoia más tarde ¡Seguimos en administración! ¡Vamos a pasar la tarjeta, chicos! ¡A pasar! ¡No! 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 ¿Dónde ha pasado? ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero es que no te pongas delante! ¡Eee! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos! ¡Ja, ja, ja! Un poco delante ¡Vale! ¡Y! ¡Eh! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ah! ¡Pasa la tarjeta! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Empimilcar! ¡Empimilcar! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voltor! 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 ¡Qué desfile para arriba! ¡Voltor arriba! ¡Oh! ¡Holó! ¡Holó! ¡Quiero meterla! ¡Quiero meterla! ¡La he metido! ¡Madre mía! ¡Muy bueno soy! ¡Más tarde! donde estamos si yo mira esta cafetería hay que darle al boton hay que darle al boton de emergencia vale le doy yo primero corre corre no soy yo que voy a ser rius que no yo creo que si porque me ha preguntado que si estaba en cafetería y en realidad no estaba en cafetería no no lo tengo lo hago yo también lo hago si no vamos ahora voy yo venga poco mas que unos minutos mas tarde ah vale tenes que tener cuidado tenes que ir por la puerta equivocada vale vale voy por la puerta correcta si ves como que si que es se van cambiando timba ahora 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 me hemos llegado donde estamos estamos en electricidad voy a activar el cable azul activado activado vamos vamos timba que todo lo puedes pasar vamos loco he llegado vale 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 tenemos ahí que has hecho que has hecho que loco mira 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 yo también se cae se cae el estadio se cae el estadio estoy mejorando estoy mejorando madre mia y cinco estroques en necesidad un minuto y 37 segundos mas tarde estamos en motor hay que echar la gasolina claro que me he saltado que me he saltado que me he pasado pero timba te has pasado de largo uepa ahora ya no me pasa tanto ahora si ahora si hola el team rocket despega de nuevo no madre mía que tiro que tramposo que tramposo que tramposo que me meten que me meten no que dices pero si le quería tirar fuera asqueroso no dentro pero estoy al lado uepa que pasa chavales muchas gracias muchas gracias y estamos en cámaras en seguridad en seguridad estamos pues habrá que mirar la cámara vamos a mirar las cámaras donde están las cámaras miradme estoy ahí chicos estoy allí donde se me da eres igual de feo igual de guapo timba hago tiro hago tiro épico me hace falta mira lo hago yo uuuh 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 ojalá pudiera entender por qué por qué debe importarme es un sitio muy raro a ver voy a hacer un super tiro papu super tiro super tiro papu me cago en tu prima no me ha quedado me ha quedado de mi sitio me ha quedado el sitio me hago el looping hasta looping chavales hasta looping uuuh uuuh uuuuh uuuuh uuuh 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 uuuuh uuuh esto que es medicina esto es saltase medio mapa uuuh uuuh Laboratorio Me cago en tu prima Voy a tirarme el scanner Voy a tirarme el scanner Salta ese medio mapa Me cago en todo Miles de lagrimas Yo no puedo llegar Que quería hacer una cosa épica, no me ha salido Ahora si, ahora si, después de 7 Ya no vale, remontada Remontada babo No me quiero acercar, quité el cuchillo No Sale postor de a bongoose No ha pasado Estamos a punto No tengo que perder Tengo que perder ¿Por qué dice que llevo 4? ¿Que? Vale que se mueve solo Mira, rojo y verde Rojo y verde, aquí aquí, aquí ¿Donde? Aquí por el rojo verde Ah vale, vale Uno, verde, dos Vale, 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 vale ¿Qué hay que hacer? Vale aquí, al otro lado Mira, se ha visto el otro Ah, vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, sé que hay que hacer Sé que hay que hacer Me adelanto, me adelanto, papu Voy a ganar yo, papu ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? Volta a ver Vale, siguientes tareas Vale, siguientes tareas Hay que empujar, hay que empujar la caja El impuesto es Víctor, que me quiere ganar Sí, hay que empujarla, corre Esa de aquí Ah, vale, que hay que empujarla hasta aquí, hasta el fondo Ah, vale, madre mía Qué bien está hecho esto, ¿no? Para poder seguir por delante Claro, 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 vamos No, hay que pasar por el ladito Hay que pasar por el ladito Oh, he pasado, he pasado Por aquí Te voy a tener así, Rius, te lo has inventado Te has inventado, Rius, eres un inventón Es por aquí Es por la izquierda, Rius Qué caro Duplicate Ah, vale Hay que empujarla Hay que empujarla Hay que empujar esa también La de abajo, la de abajo, loco La de abajo, la de abajo, corre timba Hay que empujarla Por aquí Vale, vale La tenemos, la tenemos Y hay que hacer la de arriba ahora La de arriba Que tarea, que tarea más difícil Que tarea más difícil No, 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 que se me adelanta Rius Corre, corre Pero que yo no la tengo Esperadme, papu Ha sido la tienda de Sparkey Es el impostor asqueroso Es el impostor Es victor Es victor Pero las otras, si Que otra vamos a tener Claro Que no puedo subir Ahora, ahora, ahora ¿Esta que tarea es? No sé, la de correr mucho Esta tarea de correr hacia arriba Porque te voy a matar, timba No, no, no Mira el impostor Ven aquí, brindao Miradme, miradme Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que tarea Mira que tarea No, no No, no Holy Juan Soy el mejor No, que usted ha ganado ¿Eh? ¿Ha ganado? Nooo Toma ya Vale, ya los chavales Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Compartidlo con vuestros amigos Sobretodo con vuestras amigas Dadle al like Suscribiros a los canales que están en la descripción Y nos vemos Porque nos gusta un montón Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós